Gracias, Gabriel Pineda, nicaragüense, defensor de derechos humanos y Pablo Abrao, brasileño, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, por brindarnos sus consideraciones sobre la última oleada de represión en Nicaragua. Empecemos con la cancelación de la Cruz Roja Nicaragüense, capítulo nacional de la Cruz Roja Internacional, que el régimen ha sustituido con una Cruz Roja gubernamental. Uriel, en una columna que has publicado en Confidencial, vos decís, esto es algo grave porque no se trata de la cancelación de una ONG más. ¿Por qué? Bueno, la Cruz Roja Internacional desde su surgimiento hace 160 años ha tenido la labor humanitaria de intervenir por los heridos y enfermos en conflictos armados. Si bien esa labor humanitaria ha evolucionado en otro tipo de asistencia, lo cierto es que a Nicaragua se le está privando, al quitarse esta entidad de naturaleza neutral y así reconocida por el propio derecho internacional humanitario, de una protección internacional humanitaria. Es decir, si en Nicaragua se presenta o se rededita una oleada represiva como en el 2018, no tenemos garantía de que exista una protección humanitaria neutral en Nicaragua y así ha quedado documentado en los diferentes informes de instancias de derechos humanos respecto de la labor del MINSA. Entonces, si esta situación se agrava, por ejemplo, y surgiese en Nicaragua, algún grupo beligerante, Nicaragua no cuenta con una instancia de reconocimiento internacional de labor humanitaria para que pueda intervenir en este conflicto. Lo que hizo el régimen más que cancelar una organización es dejar desprovisto a Nicaragua de una protección internacional humanitaria al nacionalizar la Cruz Roja porque ésta pierde, a su vez, su naturaleza de neutralidad. La justificación oficial que presentaron en la Asamblea Nacional en Nicaragua, Pablo, fue que la Cruz Roja había provocado inestabilidad durante la crisis de 2018, durante las protestas y la represión que se desató en esos meses. Usted estuvo en Nicaragua y dirigió el informe que presentó la CIDH sobre esta crisis. ¿Qué valoración tiene sobre ese alegato oficial? Primero, hay una profunda contradicción del gobierno en su justificación. Porque la Cruz Roja, en el ámbito de las relaciones internacionales, y siendo uno de los movimientos humanitarios más grandes del mundo, su trabajo y su labor es exactamente aliviar el sufrimiento humano, atender a las personas que están heridas en situaciones de conflicto, de proteger la vida de las personas independientemente de dónde provienen los actos de violencia, de proveer apoyo en materia de salud para quien lo necesita para proteger su vida y su integridad física, defender esa dignidad humana. O sea, justificar que se tiene que cancelar la labor de la Cruz Roja, que, como bien comentaba Uriel, se dirige a la protección de las personas, a un espectro de atención a la vida humana, exactamente por las razones que tienen que ver con sus finalidades, hay una profunda contradicción. Y además, la Cruz Roja tiene un rasgo que es reconocido internacionalmente y es un protocolo de aplicación en sus misiones, que es realizar sus trabajos de manera muy discreta y además preparar informes que, distintamente de los informes del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, como fue el lado de la Comisión Interamericana, que era público y revisaba y denunciaba las situaciones que estaban pasando, apuntando responsabilidades, los informes de la Cruz Roja son informes privados, que son dirigidos, entregues, apenas a las autoridades, exactamente para orientar las políticas públicas, y me recuerdo exactamente que cuando estábamos ahí, nosotros con la misión de la CDH y la Cruz Roja con su misión, muchas veces nos encontramos, pero muy claramente sabíamos que el rol que cada uno cumplía en ese momento era distinto y ellos mismos nos comentaban que no podrían estar en las mismas actividades nuestras porque ellos iban a informar de manera privada al Estado. Entonces, yo no veo razones por las cuales, cinco años después, el gobierno viene a caracterizar la ayuda que el propio gobierno solicitó a Cruz Roja en su momento de entregar estos informes privados para orientar su acción en su momento crítico, en aquel momento crítico de la historia del país. Pareciera que el gobierno está preparando el terreno para otra situación de conflicto sin la presencia de la Cruz Roja en el país y esto sería más grave incluso porque incluso la Cruz Roja Internacional, el director de la Cruz Roja Internacional, fue expulsado de Nicaragua en 2022. Ahora, Pablo, hay otro país donde existe un precedente que el gobierno expulsa a la Cruz Roja Internacional y por el otro lado convierte a la Cruz Roja en un ente gubernamental. Eso nunca ha pasado. Yo no tengo noticias de algo parecido porque en verdad no existe Cruz Roja Oficial. Ya es la negación de la neutralidad de una institución humanitaria que existe para prevenir, aliviar el sufrimiento. Entonces, lo que el gobierno está haciendo es exactamente negar la posibilidad de prevención y de aliviar el sufrimiento humano del pueblo de Nicaragua. Es negar en determinadas circunstancias la posibilidad de proteger la vida de manera neutral y sin intervenciones políticas de quien más necesita. O sea, los principios de Cruz Roja es promover comprensión mútua, promover cooperación, promover paz duradera dentro de los países. Entonces, el gobierno está exactamente negando estos mismos valores a su pueblo. Además de la cancelación de la Cruz Roja, esta semana el gobierno despojó de su derecho a ejercer la profesión como abogada y como defensora de Yonarki Martínez, una de las últimas abogadas defensoras de derechos humanos que está en Nicaragua. Y digo de las últimas porque la mayoría han tenido que salir al exilio. Aquí está Uriel con nosotros. Pero ahora esta represalia se ha extendido contra 25 abogados, todos ellos despojados de su nacionalidad, entre ellos la doctora Vilma Núñez de Esporcia, el propio Uriel Pineda. Y ahora el gobierno dice, usted no puede ejercer como abogado en Nicaragua. Uriel, ¿qué significa esta represalia? Yo creo que hay una finalidad mayor, aunque sí lo es materialmente, una represalia contra nosotros por esta constante y permanente denuncia sobre las graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Pero el principal riesgo y yo creo que el principal objetivo del régimen es justamente enviar una advertencia, una amenaza, al gremio de personas que ejercen la abogacía en Nicaragua. En el sentido de que si van a defender, si osan, digamos, proteger o procurar justicia en favor de aquellas personas que sufren graves violaciones a derechos humanos, pueden enfrentar esta misma consecuencia. Y si se tiene en cuenta, digamos, que esta es una herramienta de trabajo, pues el ejercicio profesional, pues están comprometiendo, si se prestan a esto, su sustento y el de la propia familia. Y eso tiene un efecto colateral también, que cualquier persona que en Nicaragua vea violentado sus derechos, la búsqueda de una representación legal independiente va a ser prácticamente imposible. Es decir, el temor que se está infundiendo en el gremio del ejercicio de la abogacía es muy fuerte, de manera tal que ha dejado en total indefensión, porque ya no existen organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. Entonces había recaído esta responsabilidad sobre abogados defensores. Ahora, con esta amenaza, básicamente se ha anulado el derecho de acceder a una defensa en Nicaragua ante la posibilidad de violaciones a derechos humanos por un tema vinculado a la persecución política. Y por el otro lado, Pablo, el gobierno está también amenazando a Ciudadanos para que no brinden opiniones en medios de comunicación o en redes sociales. De lo contrario, van a ir a la cárcel, como ya hay algunos que están en la cárcel, por ejercer la libertad de opinión. Hay un periodista que está preso porque transmitió en Facebook la procesión religiosa del miércoles santo y ni siquiera ha sido acusado judicialmente. Ahora el gobierno dice, vamos a generalizar también esta acción contra todos los ciudadanos. Los abusos de poder siguen creciendo dentro del país hacia una profundización de un verdadero régimen absolutista de intento de control total sobre la vida de las personas, las libertades individuales, los derechos civiles y políticos. Y bien, las personas no pueden decir lo que piensan o no. Y cuando dicen, tampoco tienen derecho a la defensa, tampoco tienen derecho a un abogado, tampoco tienen derecho al sistema de justicia, tampoco tienen cómo acceder a una ayuda de una organización de derechos humanos, tampoco tienen cómo acceder al sistema interamericano de derechos humanos porque el país salió del sistema interamericano, salió, denunció la Carta de la OEA. O sea, se está creando una realidad que es una realidad medieval, una situación premoderna. Es un retroceso efectivamente dramático porque no hay espacio de resistencia. No quiero aquí también dejar de aprovechar el momento y expresar toda mi solidaridad a Uriel y a los demás 24 abogados, incluso, porque ese es un acto de arbitrio inaceptable. Sin abogados, los abogados son imprescindibles para la administración de la justicia. Si no hay abogados, no hay justicia. Nosotros ya sabemos que en Nicaragua la justicia es instrumentalizada y no hay efectiva independencia del poder judicial. Tanto es que la Corte Suprema está implementando estas decisiones sin debido proceso y obviamente por orientación del poder ejecutivo. pero tomar decisiones de tal naturaleza que es simplemente inhabilitar el ejercicio profesional de los abogados para no poder accionar las propias normas del país en defensa de quien está siendo acusado indebidamente. Uriel, hay otra modalidad represiva que se desata a partir de esta gran redada que ocurrió el 3 de mayo cuando 57 personas fueron capturadas. Tres días después, otra más. Todos fueron sometidos a un juicio exprés secreto a medianoche donde les acusan de delitos que no quedan claros cuáles son, pero los obliga la policía a ir a reportarse todos los días. Es una especie de estado de libertad condicional. Primero, ¿cómo quedan los derechos de estos ciudadanos? Y segundo, ¿qué es lo que pretende la dictadura con este nuevo sistema? Indudablemente que estas acciones son incompatibles no solo con el marco jurídico nacional, sino con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito Nicaragua. En ese sentido, lo que puedo decir es que esta mutación o este cambio de medida represiva se explica porque el régimen pagó un alto costo político por mantener presos políticos. Entonces, él necesita mantener, digamos, la intimidación, la censura y sobre todo generar la autocensura en la población justamente como un mecanismo de permanencia en el poder. Y por eso es que se explica que no los encarcela, los libera, pero los controla de una manera muy intimidatoria. Además, al hacerlo presentar todos los días ante las diversas autoridades, ya sean judiciales o policiales. ¿Por qué? Porque lo que les está diciendo, el mensaje que está transmitiendo es tu libertad puede cambiar en cualquier momento. Es un acto de intimidación muy grande y lo que busca justamente es evitar la articulación entre la población civil para justamente elaborar acciones de resistencia o de protesta contra el régimen ante el ambiente de represión que persiste en el país. Entonces, eso es lo que lo explica. Naturalmente, es violatorio de los derechos humanos, pero es algo que necesita el régimen para mantenerse en el ejercicio del poder. Es imposible, Pablo, explicar estas acciones que son cada vez más irracionales, pero en términos políticos. Vamos, el gobierno hace eso porque tiene la fuerza bruta para poder ejecutar, capturar a la gente, retenerla, mandarla a su casa y llevarla de vuelta. Pero, ¿acaso eso es una señal de fortaleza política? Es decir, un gobierno que cada vez hace cosas más irracionales, ¿qué nivel de respaldo puede tener en la población? Bueno, para mí es muy claro que esa es una señal de que el gobierno sabe que está siendo derrotado, porque se está visibilizando y desnudando todos sus actos arbitrarios y sus rasgos dictatoriales, totalitarios, personalistas de partido único. Y yo creo que ellos están todo el tiempo intentando adaptar una cierta legalidad autoritaria dentro del país para justificar sus actos represivos. Entonces, es una legalidad a conveniencia, un estado derecho a conveniencia, para ajustar a los deseos y las necesidades del manejo político del ambiente represivo, de intimidación social y de control de toda la institucionalidad estatal. Entonces, es algo que no sorprende, de alguna manera no nos sorprende, nosotros que hemos estado viniendo, acompañando todas las etapas de ese proceso represivo, que cada vez más empeora dentro del país, percibir en esa jornada que la organización de la represión está en permanente transformación para que el gobierno pueda estar justificando sus medidas autoritarias cuando sufre un nuevo desgaste internacional. No deja de existir una cierta inteligencia en ese manejo, es una inteligencia represiva orientada a la implementación de la destrucción de cualquier tipo de pensamiento divergente y todas las voces disidentes dentro del país. Entonces, esa es la situación gravísima que hoy vivimos y acompañamos en Nicaragua. Por último, una pregunta para ambos. ¿Cómo se lee en México, en Brasil, en América Latina, esta decisión, este gesto que ha adoptado y ha ejecutado ya el gobierno de España de otorgar la nacionalidad a los primeros 14 nicaragüenses de una lista de más de 101 que hemos solicitado la nacionalidad española después de haber sido despojados de nuestra nacionalidad? Bueno, en el caso mexicano, aunque sí ha salido la noticia, la verdad es que la agenda mediática normalmente es controlada por el Ejecutivo y el Ejecutivo es alguien quien en este momento no tiene interés en hablar del tema de Nicaragua. Lo que va a ocurrir a lo inmediato, simplemente los próximos días, es que este anuncio hecho por España va a revivar el tema y se le va a cuestionar tanto a Cancillería como al propio presidente López Obrador los resultados del ofrecimiento que se hizo el pasado mes de febrero. Y en ese sentido, pues lo que va a poner en evidencia esta noticia es que el ofrecimiento no fue un ofrecimiento tan sincero por parte del presidente López Obrador porque finalmente no hay un mecanismo especial para la protección de los nicaragüenses. Por ejemplo, yo solicité asilo en México y no se me concedió o hasta el momento no se me ha concedido aunque así se me han brindado alternativas, pero lo que va a ocurrir en el caso mexicano básicamente es que se va a reeditar o se va a evidenciar que el ofrecimiento del presidente López Obrador no fue necesariamente el más sincero en este sentido. ¿sabes que en Brasil la situación es un poco invertida? O sea, durante todo ese tiempo la situación dramática de Nicaragua ha tenido muy poca visibilidad dentro del Brasil. Pero de unos meses para acá esa visibilidad empezó a crecer de manera continua y permanente en los medios de comunicación dentro del país y eso incluso me llama mucho la atención y yo creo que es debido a distintos elementos. El primero porque se abrió dentro del país el caso de investigación de la responsabilidad por el asesinato de la estudiante brasileña Rainer y esto fue un hecho que movilizó los medios de comunicación del país. Segundo, muy recientemente recibimos una comitiva, una delegación de víctimas de Nicaragua que ha circulado con autoridades gubernamentales durante por muchas ciudades universidades y eso encontrarse directamente con las víctimas genera una otra forma obviamente de sensibilización e involucramiento de los medios de comunicación también para dar visibilidad a lo que está pasando. No puedo decir que el tema específico de la nacionalidad de la concesión de España sea un tema de interés nacional pero me está llamando mucho la atención este creciente interés por lo menos de la prensa brasileña en dar visibilidad a cada una de las medidas nuevas represivas que Ortega viene adotando cosa que antes no pasaba dentro del país. Es una sorpresa positiva espero que esta tendencia continúe porque es muy importante que tengamos las condiciones de seguir movilizando las solidariedades regionales para generar una conciencia crítica regional que va amplificando las capacidades de presión internacional para cambiar esta situación o presionar al gobierno hacia una necesaria transición democrática. Gracias. 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 Gracias.